Hola chicos como estan? mi nombre es Israelita2811 chicos el dia de hoy les estare diciendo que ya acabo de venir del estudio porque el video nuevo se subo en 4 dias que es muy diferente a los demas episodios por decir esto y para que sepan de que oh ya esta listo ya solo falta lo ultimo faltan demasiadas cosas tambien por terminar pero estamos listos para esto y tambien es lo que quiero decir es que se vienen cosas muy diferentes en el canal ya no son pues cosas normales como ah un video de escribito y de propio mio escribito y de de otro creador de contenido no si no que he estado por eso no he estado subiendo videos sino que hasta este momento porque literal me he sentido un poquito mal tambien me he sentido un poquito mal porque no me esta enferma por muchas cosas por eso pero el video se sube en 4 dias ya todo esta listo se viene se viene la otra semana se viene un nuevo reto llegar a 325 suscriptores o a 325 porque estamos a punto de llegar a los 300 y me imagino que la otra semana ya debe de haber mas entonces pero lo que haré es que que le iba a decir este ah ya me acordé que los videos que se vienen la proxima semana seran de retos otros videos pero el que se suben 11 dias estará completamente loco muy loco muy loco porque la verdad es ya fue algo mas elevado que hicimos pero gracias a Dios todo estamos bien pero espero chicos si entienden por que no se suben los videos sino que por darles el motivo pero tambien estaremos haciendo en vivos en los finales semanas mas que sobre todo los domingos como a las 6 o a las 8 en la noche estaremos como y comenzare a hacer analisis de 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 revista 2811, ah por cierto perdón si este video fue muy corto, yo se que fue demasiado corto, pero es que estoy editando este video este video que se sube hoy en el link no hace días, porque esta completamente sacado de onda, pero los dejo chicos bye 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 bye